Hola, ¿qué tal? Soy Omar y hoy voy a platicarte de algo que a veces no estoy muy orgulloso, pero que vale la pena que lo escuches. Quiero platicarte de las veces de mi vida en las que he perdido el control de mis emociones y he dejado que las emociones me aborden y que explote. Te voy a platicar tres veces en las que me han robado cosas y cómo reaccioné en esas tres ocasiones. En 2006, Cintia y yo estábamos recién casados, vivíamos en Ciudad de México y en esa época a mí me gustaba mucho correr. De hecho, participé en varias carreras de 10Ks y 21Ks y siempre que salía a correr, escondía mi billetera, mi cartera, pues con identificaciones y con dinero debajo del asiento de conductor en mi auto. Un día después de una carrera nocturna muy buena, que fue, me acuerdo, en la UNAM y que fue muy retador en Ciudad Universitaria. Recuerdo que tenía muchas subidas y bajadas y que había sido una carrera bien intensa de 10Ks y estaba yo muy feliz de que había hecho un muy buen tiempo y de que había sido una buena carrera. Y al llegar a mi auto me di cuenta de que unos 10 vehículos, incluido el mío, teníamos cristales rotos y mi billetera no estaba. Entonces, pues rápidamente hablé a cancelar dos tarjetas de crédito que tenía en esa época. Una era de Banamex, me acuerdo perfecto, y otra de American Express. Los de American Express me resolvieron rapidísimo, pero con los de Banamex fue un problemón por meses, pero por meses. Ambas tarjetas habían sido usadas y les habían hecho cargos, me acuerdo, en aquella época como de 80 mil pesos. Así que, pues ya te imaginas, ¿no? Para que me quitaran esos cargos fue un problemón. Y bueno, recuerdo que me subí al auto súper enojado, pero súper enojado, súper súper enojado. Y comenzamos a manejar de regreso. Cintia venía conmigo sentada al lado y ella no decía nada, pero yo estaba súper mal. Y recuerdo cómo me subí y venía manejando y me puse a llorar. Estaba tan enojado que me puse a llorar y empecé a golpear el volante así, a pegarle, a pegarle, a pegarle. Y me puse muy mal. Ese día, en mi enojo, decidí que ya no quería vivir en Ciudad de México. Y sí, eventualmente nos fuimos. Varios años después nos fuimos a vivir a Monterrey. La segunda ocasión, que recuerdo perfecto, fue como en 2018. Nosotros ya vivíamos en Monterrey. Y habíamos comprado un equipo muy caro de fotografía con el que hacíamos las grabaciones para lo que eventualmente acabó siendo Sadak TV. Nuestra app, que si no la has bajado, bájala. Está buenísima. Y dejé el equipo fotográfico, la cámara fotográfica con diferentes lentes. Muy, muy, muy bonito todo. Pero lo olvidé en el asiento trasero de nuestro vehículo. Veníamos de haber hecho grabaciones y bajé tripiés y lámparas y todo eso. Pero la cámara en sí, el kit de la cámara, lo dejé en el asiento trasero y lo olvidé. Entonces, para entonces, pues ya tenía yo bastantes buenos años practicando yoga. Sin embargo, pues bueno, Cintia salió a una junta a estas cafeterías de Tim Hortons. Allá en, si se pide, en Monterrey. De los primeros que hubo fue allá en Garzazada. Y Cintia estaba ahí. Yo creo que Cintia se habrá tardado media hora en su junta cuando les avisaron que había un vehículo con un cristal roto. Un vigilante le avisó. Y entonces Cintia salió. Y sí, se habían robado el equipo fotográfico, la cámara. Entonces me acuerdo que me marcó por teléfono y yo me enojé muchísimo. Y me puse a gritar por teléfono así, muy enojado. Y en realidad no era que yo estuviera enojado con Cintia. Estaba enojado conmigo mismo por haber olvidado ese equipo. Tiempo después lo reflexioné y fue esa situación. Pero bueno. Este 2024, en agosto, Cintia estaba en Monterrey. Y yo me fui a Bucerías a hacer un entrenamiento. Así que la casa se quedó sola. Entonces, se metieron al garage y me robaron mi bicicleta. Lo chistoso del asunto es que no nos dimos cuenta. Y que solo se robaron mi bicicleta y no las de mis hijas que también estaban ahí. Se pudieron haber llevado todo. Y bueno, pues nos dimos cuenta tiempo después porque no uso tanto mi bicicleta. Pero en una ocasión fue chistoso porque estaba montando la bicicleta de Maya en la camioneta. Porque iba a ir Maya y Emma a andar en bicicleta. Y yo no iba a acompañarlos. Entonces, les estaba montando las bicicletas en estas cositas para llevar bicicletas en la cajuela. Y de repente volteé y vi que faltaba algo. Y estaba con Cintia y recuerdo clarito que le dije. Oye amor, ¿y mi bici? Y ya. Fue todo. Ya no reaccioné. Y no es que no me haya molestado. Porque si me molesté. Pero ya decidí no... Que no me sobre abordara la emoción. Simplemente respiré. Vi que no estaba. Y Cintia se me quedó viendo como un tanto preocupada. Y le dije, bueno, pues ya. No hay nada que hacer. Y Cintia se fue con las niñas. Y yo en ese momento me metí a buscar en línea cámaras de videovigilancia. Y acabé instalando una cámara. Entonces, puse una cámara de seguridad. Pero esta vez ya no grité. Ya no me dejé llevar. Simplemente respiré. Y continué con la vida. Bueno. Pues vámonos por partes. Vamos a hablar de lo que son las emociones. Y nos vamos a poner técnicos en este punto. La Real Academia Española define las emociones como una alteración del ánimo intensa y pasajera. Agradable o penosa. Que va acompañado de cierta conmoción somática. La UNICEF, por otra parte, nos dice que las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y bien, vamos a ver. Tenemos frases aquí. Una que dice alteración del estado de ánimo. Y otras que dice que tenemos a reaccionar a lo que ocurre a nuestro alrededor. Quiere decir que las emociones son algo que nosotros procesamos en nuestra mente como una respuesta a lo que sucede a nuestro alrededor. Y vamos a ponernos un poco técnicos en cómo lo aborda yoga al respecto. Para yoga, recuerda que todo esto en la naturaleza, en Prakriti, tiene una característica de irrealidad. Y que de irrealidad en el sentido de que siempre está siendo modificada la naturaleza a nuestro alrededor. Y que todo en esta naturaleza que está a nuestro alrededor está fluctuando en las gunas, que son las cualidades de la naturaleza. Como sattva, que es la cualidad de la pureza. Rayas, que es la cualidad de la pasión o energía. Y tamas, que es la cualidad de la inercia y la oscuridad. Nuestra mente se encuentra constantemente interpretando la naturaleza. Usamos los sentidos, los cuales son súper limitados, por cierto, para recibir la información de lo que está sucediendo alrededor. Entonces, percibimos lo que sucede a nuestro alrededor en la naturaleza con nuestra vista. Hasta donde alcances a ver, ¿cierto? Con nuestro oído escuchamos. Y recuerda que solo podemos escuchar hasta cierta cantidad de decibeles. Hay sonidos que, por ejemplo, los perros pueden escuchar y nosotros no. Entonces, lo que alcanzamos a escuchar con nuestros oídos, pues esa información la obtenemos. Lo que alcanzamos a sentir con nuestra piel, ya sea la presión, el calor, etc. Pues está limitado, ¿no? Pero todo esto hace que nosotros estemos obteniendo información de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y todo esto, junto con las experiencias anteriores, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestras experiencias anteriores, los recuerdos y sobre todo los eventos que fueron definidos, que nos marcaron, que nos marcaron fuertemente. Que yoga a esto se le conoce como samskaras. Con todo este conjunto, nosotros interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor. Y en base a ello, actuamos. Claro, este actuar va a venir acompañado de una emoción como reacción a esto que estamos interpretando. ¿Sí? Según la psicología, depende de qué parte o qué texto te acerques, dice que nuestras emociones se dividen en primarias y secundarias y te dan ciertas cantidades de emociones primarias y cierta cantidad de secundarias. Pero por lo que alcanzo a leer, existen más o menos entre seis, en algunos textos hasta nueve primarias. Y bueno, te voy a poner algunas de las que alcancé a encontrar por aquí. Aquí dice que nuestras emociones primarias son la alegría, el enojo, el miedo, la tristeza, el asco y la confianza. Y que las secundarias pueden venir en base a un aspecto cultural, sociocultural. Son la vergüenza, la culpa, el orgullo, el entusiasmo, la satisfacción, el desprecio y el placer. Bien, el Bhagavad Gita, que es el texto que, como ya saben ustedes, a mí me encanta y me emociona mucho. Me da mucho gusto platicar de él. Aborda acerca de las emociones tratando de mantenernos en ecuanimidad. Nos dice que la mente debe ser ecuánime y da de hecho la definición de que yoga es la ecuanimidad de mente. Que nos debemos mantener en ecuanimidad. Dice que, por ejemplo, que el ser humano constantemente está siendo abordado y condenado debido a un concepto que introduce, que me encanta, que se llaman pares de opuestos. Y los pares de opuestos que mientras vivamos siempre nos van a atormentar. Los pares de opuestos son, por ejemplo, el frío y el calor. Cuando está haciendo un fríazo, por ejemplo, en Monterrey o en las ciudades del país donde hace mucho frío, que se llega a menos 3 grados, menos 4 grados, menos 5 grados. Pues nos enojamos, nos quejamos sobre todo y vamos a estar anhelando el calor. ¿Cierto? Ah, qué fríazo. Ya me tiene bien cansado. Quiero algo de calor. Pero también en algunas de estas ciudades que son muy extremas, cuando hace demasiado calor, también nos enojamos y también nos quejamos. Y entonces anhelamos el frío. Entonces Krishna en el Bhagavad Gita nos dice que los pares de opuestos tienen siempre un inicio y un fin. Y que por tanto, estando atentos a ellos, debemos soportarlos valientemente. Observar esta emoción que me está abordando y por lo tanto, soportarla valientemente. Por ejemplo, los Yoga Sutra de Patanjali, me gusta mucho el Sutra 1.2 que dice que Yoga es Yogashita Vriti Nirodaha, en el cual Yoga se logra con la administración o el control de los pensamientos. Entonces decirlo usando a nuestra conveniencia. De igual manera, pues necesitamos usar las emociones a nuestra conveniencia para poder ser o administrarlas de la manera adecuada para nosotros poder sobrevivir en la vida, para poder tener éxito en nuestra vida. Pero entonces viene esto desde una inteligencia emocional. Ser inteligente en cuanto al uso o la reacción de nuestras emociones. Te voy a dar otro ejemplo. En 2021, me acuerdo que ya tenía un ratito la pandemia, como un año la pandemia, les compré a mis hijas un iPad Pro, sobre todo porque ellas usan un programa que se llama Procreate y que les gusta mucho dibujar en él y entonces necesitaban un buen iPad con su lápiz, con su pencil y eso. Y entonces les compré en la tienda de Apple en línea. Todo el proceso fue en línea, ¿no? Y en la página el tiempo prometido de entrega era de una semana. Y entonces pagué y pasó la semana. Pasaron dos semanas y nada, que yo no recibía el equipo. Y lo que recibí fue un correo electrónico que decía que se tardaría una semana más. Entonces, bueno, pues una semana más. Y una semana después, otro correo electrónico donde nos dicen que se iba a atrasar nuevamente el equipo. Y bueno, pues decidí que iba a hacer una llamada por teléfono. Pero primero, recuerdo que les dije a mis hijas que me iban a escuchar enojado, pero que realmente no estaba enojada. Que iba a estar fingiendo estar enojado para tratar de sonar muy molesto. Entonces, hice mi llamada y entonces hice mi papel de molesto. Y en mi papel de molesto, logré que me pasaran con un gerente. Entonces, con el gerente que me pasaron, actué de igual manera, muy molesto. Y al final, terminé la llamada y yo estaba tranquilo. O sea, todo esto fue algo que yo decidí hacer, ¿correcto? Usé esta emoción a mi favor. Y para nuestra sorpresa, al otro día teníamos un iPad. Tal como había yo exigido por la llamada. Entonces, el punto no es la manera en que se logró, porque quiere decir que si tenían iPads y que no estaban soltándolos tan fácilmente. Sino que a veces es necesario que nosotros usemos las emociones de cierta forma, incluso para comunicarnos. ¿Ok? Nunca estuve realmente molesto, pero usé esa emoción a mi favor. Esto no quiere decir que yo ya esté casi iluminado, que mi vida sea perfecta. Al contrario, siempre hay situaciones en que me llegan y que provocan que mis emociones se disparen. Pero yo tengo que ser más inteligente que mis emociones, no dejarme actuar como un ser sin, sin, como decirlo, sin control, sin autocontrol. Al menos lo intento, ¿no? En el primer caso, cuando nos robaron el out en mi cartera, en mi billetera, o después en el segundo caso, en el que robaron el equipo fotográfico y que perdí el control, pues no sirvió de nada mis gritos. No sirvieron de nada el golpear el volante, no sirvió de nada el llorar. O sea, no porque yo llorara o gritara o perdiera el control, pues me iban a regresar mis cosas, ¿cierto? No obtuve nada. No ayudé en nada. Y lo único que logré fue que Cintia se pusiera muy nerviosa. ¿Ok? Y lo peor del asunto es que pues no obtuve mis cosas y además, pues no logré sentirme mejor. Es decir, todo esto que yo realicé a partir de esas emociones no sirvió en nada a la situación. Pero es peor, porque no solamente terminó ahí. Cuando yo hice la llamada, cuando Cintia me avisó que le habían robado el equipo fotográfico, yo recibí la llamada y estaba enfrente de mis hijas. Y si tú les preguntas el día de hoy a mis hijas si se acuerdan cuando nos robaron nuestra cámara fotográfica con la que grabábamos, mis hijas se acuerdan. Y no porque el suceso en sí hubiera sido algo malo, porque pues al final del día acabé comprando otro equipo, sino por cómo yo reaccioné. Entonces ellas se acuerdan perfectamente de cómo yo me puse muy enojado al teléfono. Y eso, pues no estuvo nada bien. Y lo que es peor, el ejemplo arrastra. Entonces, ya sea por mí, o por mis hijas, o por mi esposa, yo estoy determinado a controlar mis emociones. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis hijas crezcan reaccionando así ante la vida. Porque es verdad, el ejemplo arrastra. Por muchas palabras bonitas que yo les pueda decir sobre cómo tenemos que controlar nuestras emociones. Si yo pierdo el control constantemente, mis hijas van a crecer de la misma forma. El ejemplo arrastra. Pero bueno, ¿cómo puedo ir controlando mejor mis emociones? La respuesta no es fácil. Dice yoga que lo primero es la observación y después la práctica y el desapego. Es decir, equivocándonos y volviéndolo a intentar. Lo vuelvo a intentar nuevamente con desapego al resultado. Esto no quiere decir que no me vaya a equivocar nuevamente. Al contrario, es muy seguro que yo constantemente me vuelva a equivocar. Pero lo voy a seguir intentando y lo voy a seguir intentando y lo voy a seguir intentando. Espero que esto que me pasó a mí te ayude a ti también. Namasté. Recuerda siempre detenerte un momento en tu día. Respirar un momento y observar la belleza del momento presente. Si te gustó, no olvides compartir con quien creas que lo necesite escuchar. Sadak Yoga transforma mi vida.